Buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron algunas lluvias sobre el territorio pinedo, con un acumulado máximo de 55.8 mm de precipitación reportada en el polviómetro de aprovechamiento hidráulico. Estas estuvieron incentivadas por el fuerte calentamiento del día y a condiciones favorables en la atmósfera superior. Como podemos observar en el mapa del tiempo, Cuba y el municipio especial se encuentran bajo la débil influencia de las altas presiones que han estado imponiendo vientos variables débiles sobre todo el territorio. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas de 25 grados celsius hacia el interior y 26 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 32 y 33 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublajos ocasionales y la ocurrencia de algunos chubascos acompañados de tormentas eléctricas. Los vientos continuarán variables débiles, alternando con régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en todos los litorales. En cuanto a información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 20 ante meridiano y se pondrá a las 7 y 28 pasado meridiano. La luna inicia su fase creciente y las tareas altas ocurrirán a las 2 y 10 ante meridiano y la próxima a las 4 y 35 pasado meridiano. En resumen, tarde y cálida con algunos chubascos acompañados de tormentas eléctricas. Hasta aquí esta información, buenas tardes y hasta un próximo encuentro.